Señora, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Yo me llamo Gladys Carmela Pariona de la Cruz. ¿Qué nos puede decir de los productos que estamos poniendo al alcance de las personas? Usted lo está tomando. ¿Cuántos días lo está tomando? El ricie va a ser una semana que estoy tomando y el producto me está haciéndome mucho mejor. Porque ahora en dos, tres días he visto el resultado que ya no me duele ya. ¿Qué le dolía? Me dolía mis brazos, mis manos, la rodilla, pero ahora ya no. ¿Y qué más? ¿Su mano le dolía sus brazos? ¿Me mencionó usted algo también sobre su micción? La micción estaba orinando así, estaba orinando medio así, que olí un poquito feo, y ahora ya no llamo. Y solamente en tres días estoy sola, estoy bien. ¿Le ayudó mucho en tres días? Cuidado muy bien, sí. ¿Cómo le ha hecho miccionar? Ahora estoy miccionando, ya no huele, tranquilo, estoy orinando, ya no huele. ¿Lo primero? En tres días el resultado está bien. En tres días, ¿y sus heces? Normal, todo me limpia, todo el producto que estoy tomando me está limpiando. ¿Y su sueño? Todo duermo tranquilamente, sin nada de, así antes dormía, soñaba, ahora ya tranquilo duermo. Mis sueños son muy estos. ¿Antes tenías sueño más pesado? Más pesado.